nos ha dado resultados extraordinarios en donde ya hemos logrado bajar alrededor de un 42% de la accidentabilidad en comparación a la semana santa pasada y eso fue de forma parte de esta articulación y de todos los organismos empeñados en garantizar la seguridad vial de todos los ejes carreteros, troncales y principales autopistas. Sigue. 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 La principal causa de los accidentes de tránsito terrestre es no mantener la distancia entre vehículos que ha generado un 26% de los accidentes de tránsito en el país entre ellos también el cambio indebido del canal, el exceso de velocidad, impericia al conducir, desatender la duda del semáforo, maniobra de retroceso, no respetar la señalización e ingesta alcohólica. Siguiente. También nosotros analizamos algunos aspectos que afectan el vivir bien de la familia venezolana. Nosotros hemos tenido este año 392 eventos en todo el país y en comparación al año 2012 se ha reducido un menos 49%. Importante resaltar pues que las manifestaciones y eventos que afectan los aspectos sociales del país han reducido un 49% por las acciones que se han aplicado por parte del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Adelante. En los aspectos que tienen que ver con aspectos de servicios públicos, aspectos laborales, sociales, estudiantiles, de inseguridad, vivienda, política, educación, judicial, salud, transporte, desde el punto de vista penitenciario y invasiones. Adelante. De tal manera que nosotros en el Observatorio Venezolano de Seguridad, además que elaboramos la estadística criminal en donde se establecen estos nueve indicadores de criminalidad y violencia, también establecemos alertas tempranas o ejes de alerta temprana que permita anticiparnos ante cualquier evento y evitar pues hechos que lamentar, como también pues los ejes de estudios científicos que permitan diseñar políticas y estrategias en materia de seguridad ciudadana. Nosotros queremos agradecer la atención prestada a este importante destacar la participación de los gobernadores y gobernadoras en la importancia que tiene para nosotros la gran misión a Todavía Venezuela para que los gobernadores y gobernadoras se incorporen con todo su equipo de trabajo y con todo el apoyo del gobierno nacional que es necesario implementar todas las acciones que sean necesarias para poder lograr bajar la incidencia delictiva y maximizar la seguridad del país. Muchas gracias y muy buenos días.